Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí el X-Men Leng y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda, A Link to the Past. Bueno chicos, donde nos quedamos en el capítulo anterior, que estamos aquí en el nuevo templo. Ya, un momento que este viene a tocarme las pelotas. Corazóncito, perfecto. Y bueno, ahora que tenemos los dos bottles, las dos botellas, podemos pasarlas, podemos seguir en este templo. Podemos seguir el templo, vamos a ver. Mira, vamos a... Vamos aquí a la plataforma, vamos para acá. Creo que este es el sitio, ¿no? Vale, creo que es aquí, ¿no? No, es ahí en el otro. Oh, vale. ¡Joder! Y tengo que... ¡Cago en todo! Ya me estoy cagando en todo. Ya me estoy cagando en todo. Es aquí. Ok, nos quedamos en esta parte que tenemos que entender las antorchas estas. Mi torch. Y no tengo ni la menor idea cómo hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que es por aquí arriba. No puedo ir hacia arriba, pero... No puedo ir hacia arriba, pero... No puedo ir hacia arriba, pero... Tengo la vuelta, papá. Enciendo estas dos. Y luego... Tendría que encender... Aquella y luego esta. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vale. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 aquí aquí vamos para acá perfecto nos preparamos para ir hacia ajá ok, encendemos estas ok luego la siguiente que vamos a encender es esta y luego esta perfecto corre, 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 antes que se apague no, me cago en su padre no puede ser, no me da tiempo pero es que no me da tiempo a ver, a ver, esa es la respuesta creo que lo que tengo que hacer es cuando esté pasando por este lado, ya van a ver, por este lado volver a intentar encender aquella para que dure más si, 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 vamos a ver vamos a ver ok, la primera va a ser esta oh no, ya así así luego así ok y luego así eso muévete, muévete eso es ah, que bien ah, que bien, me parece excelente ok aquí no hay aquí hay punto ciego vale aquí hay punto ciego aquí aquí vale aquí tenemos el mapa perfecto ok y una llave perfecto vale, 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 vale nos devolvemos con cuidado espero que, a ver tenemos el mapa entonces vamos a revisar aquí si no estamos dejando ninguna habitación no perfecto vale, 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 vale uy, llave vamos a ir por aquí vale otra vez por aquí uff nos estuvo cerca y listo creo que me puedo olvidar de esta zona perfecto eso me encanta olvidarme de zonas que no sé hablar no sé hablar soy un tontito soy medio tontito no sé hablar ok no recuerdo donde está la puerta con llave pero bueno uy bueno muy bien muy bien cabrón muy bien vale creo que es aquí aquí no es me cago en mi tonto a ver es obvio que ahí tengo que hacer algo pero no aquí está la puerta pero que que cabrón que es eso un conejo de gusano ah, aquí necesito otra llave muy bien muy bien aquí está la llave ok, corazón y y vaina de esta energía las bolitas de metal de de mario ¿qué pasa? piensa aquí asquerosas a ver no tengo claro para qué tengo que bajar yo a ver si el juego me lo exige vamos a ver vamos a ver si es así tengo la bombita y me voy a ir para acá y... y... oh oh buena buena vale, calma calma, calma 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 no voy a encontrar el pixel para pasar rapidamente Creo que puedo Pasar una bomba Por encima de la franja roja Creo La cuestión es que las bolitas estas de metal Me dejen hacerlo Me cago en su padre Me cago en su padre Dios, me quitan mucha vida Pero no hay una forma de distraer esas bolas O algo así Dios, me matan No puede ser No puede ser Qué asco, de verdad No sé si tenga que hacer un corte Porque es que no sé Bueno, a ver A ver, bueno Ustedes ya sabrán si lo habré hecho Qué asco, de verdad Creo que sí Me vengo por aquí Es lo mismo, la verdad Es lo mismo Cuidado El cofre Me cago en su padre El cofre ya no está Muy bien Muy bien Excelente Qué asco Es que me quitan mucha vida Estas bolas de metal Muchísimas vidas Me voy a quedar a ese lado Porque Ah, amigo Ah, no Es que sí pueden pasar por este lado Pensé que no podían Si estaba eso Hacia arriba No podían En serio Ahora Ostras, qué estúpido Ahora sí la Ahora sí la cagué Ahora sí la cagué Dios Dios Llega por favor No me jodan la vida Nada, me tengo que matar Qué cagada En serio Qué cagada En serio Dios Nada, tengo que hacer que me maten Pero es que no van a llegar aquí No, no llega Madre Dios A ver Y el chuchu no pasa por aquí, ¿verdad? No No pasa por aquí Santa Madre de Dios Y no llega el boomerang Qué puedo utilizar Qué Pero cómo te van a dejar esto así Pero Ah, vale Perfecto Vale 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 Vale, vale, vale Ya, 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 ya Menos mal que se me ocurrió Que es verdad que el bloque se Cuando explota Lanza una bombita Una 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 balita, algo Lanza el bloque A ver Bajamos Subimos Espero que me den vida, por favor Bomba Energía Vale, ok Necesito vida, por favor No quiero utilizar la bebida que tengo Muy bien Muy bien Uy Muy bien Vida, perfecto Vale Vida De vuelta Mi fantasía Vida 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 Vale A ver Subió por aquí Vale Ahora, ¿cómo es esto? De aquí para acá 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 Y llegamos a esquina Ok Ostros A ver, voy por aquí a ver ¿Para dónde me lleva? De aquí para acá De aquí para acá Pa 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 Me devuelvo De aquí para acá De aquí para acá Pa 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 A ver, ya va ¿Este para dónde me lleva? De aquí para acá De aquí para acá Pa 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 Vale, me lleva para abajo Quito una que me lleve ¿Qué? Abajo, abajo, abajo Vale Mira De aquí para acá Vale, ok ¡Oh! Muy bien Maquinita lanza cosas Muy bien Muy bien Pero 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 Asco Ya tengo Qué asco Le tengo Ya, déjame en paz Déjame en paz Que me deje Que me deje Que me deje Joder Qué pesado ¿En serio? Nada Nada Espero que me hay Para terminar con esto Porque voy a estar dando vuelta Todo el tiempo Vale Ah, muy bien No se muere tan rápido Vale Super Perfecto Listo Joder Ajá Eh Puedo seguir bajando Luego ir a la De izquierda O puedo seguir Hacia la derecha Y luego bajar Vamos para la derecha Me cago en Pero Dios Qué pesado Bueno, mira Aquí está la Master Vale Aquí va la Vicky Esa cosa Disparada Las bolitas Esa que Es demasiado Pesado Dios mío Vamos Puro Ojotes Que te disparan A ver Aquí está la Vicky No puedo pasar Necesito llegar Por fuera Por una plataforma Y luego Ok, vale Ah, mira Ahí tenemos Me van a matar Me van a matar Dios mío Lo que hace De infierno Es este A ver Voy a Lanzo Buena Perfecto Ok Todavía no celebremos Porque nos falta hacer muchas cosas Antes de pasar Al jefe Así que Agarramos la Uy Me cago en su padre Es verdad que este no es Este no es el cofre de la Vicky Este es el cofre de Me cago en todo Bueno Este es el cofre del arma Que me dan en este Tempo Me he ido a la Vicky Para pasar Nada Cuatro corazones Cero llaves Cero llaves Ahora nos venimos por aquí Uy Perdón Buena Perfecto Me encanta Me encanta ser un conejo No hay nada No hay nada que me encante más Que ser un conejo Vale Hay un ojote Un momento Lo que hice Me hice daño Me tiene muy nervioso Muy bien Oh muy bien Casi Vale Nada Tengo que estar en constante movimiento Porque estas cosas Una me llega a tocar Y me va a quitar un montón de vida No por el hecho de que me ataque Bueno Pero el hecho de que me ataque varias veces Muérete Hijo de tu madre ¿Cómo cuenta tanto este hombre? Asqueroso Pero que asco ¿Cómo te ponen un ojo encima de una puerta? Si Mira Mira Por fin Vale Ok Vale Vale Aquí 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 A ver Creo que lo correcto sería Ir por el arma de una vez Y luego venimos para aquí Me cago en su padre Mira Vamos a hacer eso Vamos a ir por el arma de una vez Vamos por aquí Por aquí Por acá Por acá Por aquí Por acá Perfecto Aquí Y aquí Agarramos este, ¿no? No, era el otro Joder Era este Aquí Tengo que derrotar otra vez a estos pesados Qué asco Se me olvidó Lo bueno es que me dan otra vez corazones No, 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 no Bueno Corazón, perfecto Cómo me quita tantos corazones Yo de verdad no me lo explico Yo de verdad no me lo explico De lo contrario Pero cómo Qué fuerte de verdad Qué fuerte Me quita un montonazo de corazones Mira Conociendo mi suerte Es que me van a dar Antes de cruzar la puerta Yo sabía Es que conociendo mi suerte Mira, no voy a hacer un corte ¿Por qué? ¿Para qué? Ah Perfecto Y tengo la viki Perfecto Mira Mira ¡Qué guapo! Nuestro tercer escudo Ahora sí Creo que podemos A ver, a ver Creo que podemos hacer esto A ver, a ver A ver Con esto podemos hacer esto, ¿no? Aquí está en serio Pero vaya mierda No puedo devolver A ver Sigue siendo una mierda Porque obviamente no Está de adorno Solamente me protege sobre Bueno Está súper gigante Claro Ya me tapa la mitad del link Pero Es una mierda Es una mierda Es crudo Así te lo digo Así de clarito te lo digo Así de clarito Me cago en siempre Agarro el mismo Vale Porque yo pensé Que era una solución Para los ojos O sea que Con el mirror shield Aparte Es Protegerme Pensaba que Pensaba que Le devolvía el láser A los Dichos estos Pero ¿Dónde termina ese tubo? De ahí A ver Amigo Vale 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 ¿Y cómo llego yo hasta allá? Ah Ya No me Me cago en todo Nada Me van a matar otra vez Es que me obstina mucho Me obstina mucho Como se toman las pelotas En esta clase de juego Y esto es lo que la gente jugaba En los 90 o 80 Esto Esto Un enemigo Toca pelotas Dame la da No me voy más rápido Se vuelve más rápido Pero ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy dando? Ajá La cosa es Que tengo que venir otra vez Para acá Quiero esto Me meto aquí Listo Vale Vale No sé si era necesario Tener que venirme por aquí Juro Pero Tu 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 por aquí Ah y con esto Vale Y aquí está Perfecto Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Perfecto Pero Pero un momento Vale Ah que mira Me falta Joder Me falta mucho Del templo ¿Qué ves? A ver A ver Déjame ver si me ubico Porque es que no No me ubico Y me meto por aquí Y vas Bien Vale Vaya shit Vaya shit A ver No hay una forma No hay una forma De atacar esta cosa Más fácil Tiene que acercarme Tanto No No le hace nada Absolutamente nada Le hace El boomerang Creo que menos Creo que menos Le hace Sí No le hace nada Qué pesado este hombre De verdad Algo me dice Que el jefe Al final Va a tener Algo que ver Con esta cosa Algo que ver Tengo que lanzar Una bomba Y tiene que correr Hasta el cofre Porque si No Lánzala Qué asco De verdad Saco La lanzo Plutón Qué asco Dios He asqueado Con todo este ¿En serio? Nada Padre mía No pero Qué forma De tocarle Las pelotas A la gente De verdad De verdad En serio Te lo digo Te lo digo De panita De panita y todo Te lo digo Nada Me va a morir Otra vez Me va a morir Otra vez Me va a morir Otra vez Pero es que No lanza la bomba Mira que le den Por culo A ver Yo no puedo agarrar No verdad Porque seguro No va a funcionar Es que estoy casi seguro Que no va a funcionar No Viste Se la suda Dios Se la suda Completamente Que yo me ponga Un bloque Ahí Es que no hay forma No hay forma De que Me quedan Tres bombas Estoy atrapado Pongo la bomba Agarro La lanzo Nada Me mata Esta clase de cosas Me toca mucho La moral Esta clase de cosas Me toca mucho La moral En serio En serio En serio En serio En serio De panita y todo Te lo digo Creo que yo conocí The Legend of Zelda En el momento adecuado Porque si no hubiese conocido Así Mira Es que ni Ni que me lo presente Como me lo presente Es que Te pones a ver Incluso sale hasta más A cuenta morir Y Y reparecer Porque ya lo tienes hecho Y pasas así Como acabo de pasar A ver ¿Dónde estamos? Vale Estamos en el B2 De arriba solamente Me falta una habitación No Y de más arriba Me faltan dos habitaciones A ver Y aquí Entramos Vale Vale Y de paso Te lo ponen Un sitio oscuro Ah que bueno Porque me toque la voz Nada Es que no sé Que estoy haciendo No sé Para donde voy No sé Para donde estoy Nada Otra vez Y lo que me dan Es bombas Es acojonante Que me den Que me den Solamente bombas Bien Supongo que tengo Que activar algo Para que se abra Esa puerta Pero que No sé Santa madre De ti Contemplemos El hecho De que Es una mierda Es una mierda Dios Mío Dios Que mierda Nada Que me mate Que me mate En serio Que me mate Es que no me deja Nada 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 Absurdo Nada Hay algo en el medio Lo que pasa Es que no puedo Llegar hasta allá No me deja No quiero llegar Hasta allá Santa madre De Dios Aquí Luego para arriba Me mata Aquí Aquí Era ahí Ese soy yo Si escuchan El tic 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 Ese soy yo Intentando Los cruces Aquí Abajo Abajo Es que no me hace caso Es que no hace caso No le da la gana De hacerme caso Eh chicos Mira yo de verdad Vamos a dejarlo por aquí Porque es que me estreso Es que me estreso En las encrucijadas En los cruces En los cruces Se supone que tienes que presionar En el momento preciso Para que baje Pero es que no me hace caso Se la suda Se la suda Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Ya saben Pase por la descripción Están en redes sociales Están en música Deles amor Y si les gusta Comparténme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Para ver si terminamos El templito este Porque es que me está tocando La moral Como no tienen Ni idea Ni idea tienen Entonces nada Chaito chico Chaito chico